Y ahora tiene la palabra nuestro obispo, don Juan Antonio Reisplán. Un fuerte aplauso. Agradecemos a la señora alcaldesa inmaculada estas palabras y esta acogida para todos nosotros. Que queremos evidenciar aquí en esta plaza hermosa de Algete, junto a la parroquia y al ayuntamiento, que los jóvenes de esta diócesis de Alcalá de Henares queremos reconocer en Jesucristo aquel que nos ha amado hasta el extremo. Él nos ha dicho yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nosotros vamos a testimoniar esto mismo en estos dos días del encuentro diocesano de jóvenes. Cuando nos contemplen, de quienes son estos jóvenes que van siguiendo una cruz, la vamos a acompañar hasta el alparto, porque ahí el Señor se ha entregado totalmente por nosotros. Y nosotros vivimos agradecidos, porque ahí ha vencido la muerte. Y nosotros somos el pueblo de la vida. Porque ahí ha derrotado al pecado. Y nosotros queremos vivir como hijos de Dios. Alimentados con su gracia, tener un corazón nuevo, limpio. Unido a la Santísima Virgen, nuestra Madre, icono de la Iglesia. Donde nosotros hemos recibido todo. La vida en el bautismo que nos abre a la esperanza del cielo. Hemos recogido una familia. Aquellos que formamos todos los bautizados en la Iglesia, que es la morada que Dios ha puesto para vivir con nosotros. Somos parte de un pueblo. Y no nos avergonzamos de la cruz, todo lo contrario. Y no nos avergonzamos de aquella Madre Santísima que nos lo trajo al mundo, por obra del Espíritu Santo. Bueno, pues mirándolos a los dos, vamos a iniciar este encuentro, que tiene que ser un encuentro que testimonia, aquí en Algete, en nuestra diócesis, que hay una juventud sana. Que hay una juventud que verdaderamente se deja alimentar por la palabra de Dios. Que quiere vivir con un corazón puro y limpio, pidiendo perdón continuamente por sus pecados. Y que quiere abrazarse a la cruz de Cristo para que toda su fortaleza venga a nosotros y podamos verdaderamente amar a Dios sobre todas las cosas. Es nuestro único Señor. Y por su amor, aprender a amar al prójimo. A tu padre, a tu madre. Los que van por el matrimonio, a su esposo, su esposa, a sus hijos, a tus hermanos, a los compañeros de clase, a todos. Porque esta es la civilización del amor que nos predicaba el Papa Juan Pablo II. Es una civilización de hombres y de mujeres redimidos y curados de la enfermedad y del pecado. Que quieren construir con otros esa civilización donde el hombre, la mujer, sean respetados. Bueno, pues ánimo, muchachos. El Papa Juan Pablo II nos ha enseñado a todos a peregrinar. Papa Benedicto XVI ahora en noviembre estará con nosotros en Santiago y en Barcelona. Bueno, pues ya será prescindible lo que va a ser la Jornada Mundial de la Juventud. Con el Papa, con todos los obispos, sintiéndonos verdaderamente una única familia. Vamos a ir dejándonos conducir por nuestra Santa Madre la Iglesia. Porque ahí es donde se puede vivir, queridos muchachos. Ya lo aprenderéis. A la intemperie, los lobos nos destrozan. Pero cuando uno tiene una casa, que es la Iglesia, ahí no solo nos defiende y nos protege, sino que creamos un ambiente donde las personas pueden vivir perdonándose, amándose, sabiéndose todos hijos de Dios y por tanto hermanos. Que lo que ahora comienza lo podamos vivir con intensa alegría y también con el sentido de que nosotros somos una pequeña semilla que quiere ir introduciéndose en este árbol que es nuestra diócesis o si queréis, según la imagen del Señor, somos la pequeña levadura que tiene que ir fermentando la masa de los jóvenes. Si los dejamos solos, la sociedad consumista se los traga. Primero los endiosará. Pensará que son libres, autónomos, no dependen de nadie, ni de sus padres, ni tienen vínculos de fraternidad con nadie y al final, una vez endiosados, los esclavizará. Y así lo sabéis vosotros. Los tirará al suelo y los dejará en la cuneta. Y nosotros tendremos que ir a recogerlos. Porque al final, esta sociedad tan potente en sus medios acaba siendo esclavos y nosotros, por naturaleza, somos libres. Somos aquellos que han sido redimidos por el Señor. Y la libertad no la queremos utilizar para el mal. Somos rebeldes con el mal. Queremos una libertad para construir nuestro bien, nuestra persona, para orientarla según la verdad. Y la verdad no es más que Jesucristo. Bueno, pues tenemos un programa verdaderamente intenso y hermoso. Que lo viváis con una alegría intensa, que la Santísima Virgen María os acompañe y que esta cruz sea siempre nuestra identidad. Es la cruz de quien ha dado la vida por nosotros. Y nosotros, agradecidos, le cantamos con muchísima alegría. Bueno, pues enhorabuena y que esta jornada diocesana sea una jornada verdaderamente significativa de paz, de felicidad entre nosotros y significativa para que podamos nosotros coger a otros jóvenes e introducirlos en el seno de nuestra iglesia. Muchísimas gracias a todos los que están aquí presentes.